Buenas tardes, ahora voy a instalar mi Jeep y mi Golf 92, vamos a ver que tal queda Vamos a empezar a cortar el cierre del carro, ya le hice una ranura, vamos a empezar a dar el cuchillo de este lado Vamos a ver, vamos a ver Van a ver el cambio que va a dar este carro cuando es un roof nuevo Esto no es nada, van a ver la comparación entre el antes y el después de como queda este carro Vamos a hacer lo que sigue, cortar el todo Pues ya quedó instalado mi Racktop en mi Golf modelo 92 que he estado modificando, la adquirí hace más o menos alrededor de año y medio La he estado modificando, le cambié la sala, le hice el interior, le puse, le cambié de rines Y primero Dios, vamos a seguir con sus bolsas de aire también ahí en el field shop Somos miembros del club Poco Balls, que tenemos poco tiempo pero ahí vamos poco a poco avanzando Cada vez somos más miembros y estamos tratando de mejorar el nivel Me gustó mucho el servicio, la atención de los técnicos, me gustó mucho el trabajo Y nos vamos a disfrutar, ahora sí, después de tanto tiempo de estar ahorrando para hacer este proyecto Vamos a darle una vuelta, ¿verdad?, para calarlo Y mañana aquí nos vemos porque siguen otros dos bochos, tres bochos más de mi mismo club para ponerle su reactor Ánimo, gracias, aquí los esperamos Chau Chau